De alguna manera mi felicidad proviene de la soledad y la tristeza La vida es funky excepto por donde fardo pasa La vida es funky también para mi quizá una vez o dos a la semana Las cosas claras y mi piel oscura, jamás lo podré negar Vengo de un plan donde la garganta se forja en los verdidos del metal Sigo escuchando depthons por las noches en mi cuarto repasando heridas Recordando antiguas novias, observando fotografías Como siempre cerveza fría y roots rock reggae de Bob Marley Al final arrojo el humo y comienzo a divagar Cuestionar la vida y costumbres de la sociedad Amplio mi percepción, pongo a prueba esta gran mente lúcida Así recuerdo que mi nombre representa justicia A favor del conocimiento y la cultura La vida es hip hop, el hip hop es vida Si lo sabes observar, el hip hop es vida A favor de la música, pintura, escritura y baile Ahora lo puedes ver A favor del disjockey, del grab MC y del break Visión que añoraste Pertenecer a todos lados, o sea ser De ninguna parte, yo por mi parte Un aborigen, soy el origen de la vida tal como la conoces Yo, yo soy el 10, you know what I'm saying Desde ayer hasta entonces Vuelvo a las Pleiades, una nueva misión Nuevos planes, reactivar entre esa fuente La sangre de dioses Mediante la poesía y la sangre El sexo y la muerte Entre pequeños instantes de felicidad y tristeza Dolor y placer La vida es el más maravilloso de los viajes Experiencia y drama Escritos y voces Canciones flotando en mi mente Como haciendo el amor en las nubes Alumbra mi entidad de la rima Y aclara mis intenciones Honestidad y humildad Son las dos H's de mi hip hop ¿Entiendes? Si existiese una tercera Sería por honorable Mundo con micro mi sable Soy la vela que enciendo Y se consume levemente Tomando la fuerza necesaria Para volver a crecer Para volver a crecer Aunque sea lento, pero aprende En el mundo existen realidades Que nadie dice, pero todos saben La música te da más cobijo y amor Que tu misma madre Por lo menos en algunos planetas Saben de lo que hablo Compadre Tarde o temprano Temprano o tarde Las cosas caen por su peso definitivamente ¿Recuerdas que te dije que escribiría canciones De las que parto en corazones? ¿Lo recuerdas, madre? ¿Lo recuerdas? Mírame ahora Lo logré Mantuve mi palabra y demostré Que no eran alucinaciones Ni sueños demasiado grandes Ahora solo toca relajarme Y vivir la vida que siempre soñé Relajarme y disfrutar De lo poco o mucho agradable Pues la vida se desvanece en un instante Por esto, amada mía Es que me encanta el solo mirarte Sos fascinante Evidentemente La biografía de una mujer Tú la defines La biografía de una mujer Tú la defines Dos delfines Salmas afines Y mis fines más allá de los confines Decaer a todos bien Solo busco asincerarme Expresarme Contagiarte De ciertos vibrones De momentos para todo Y cada instante irrepetible Nada es para siempre Y hasta las historias son borradas Como civilizaciones Por esto, ten fe en lo que haces Y sientes, piensas y dices Y desealo firmemente Y desealo firmemente Podría ser la única oportunidad Que tengas para trascender Dedicatoria para tu piel Y el éxtasis que en los hombres Y en mí produces Eres fruto de miles de fantasías sexuales Sudores y olores inconfundibles Como cualquier hombre Sabe tratar a una dama como se merece Aunque el mar no cese Educación y buenos modales Abren puertas y piernas Que parecen imposibles Imposible es nada, my friend If you believe this shit Let me see your motherfucking hands En el aire No es para nadie Solo somos sangre Y puro hip hop Reencarnado en hombres No es para nadie Solo somos sangre Y puro hip hop Reencarnado en hombres Gracias, Ose ¡Gracias! 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 ¡Gracias!